Buenas tardes, buenas noches, hoy nos encontramos otra vez en este Toxico Agral Y como no, vamos a ponernos un poco de emoción en el primer combate Doble Ocra, un Integgi daño crítico, el cual no tiene mucha vida, obviamente Un set no hay clave, pero como que se la jugó bastante, no está mageado a vida Si no me equivoco, porque apenas tiene 3400 o 3500 de vida Y con un set trígido bien mageado, más del no hay, se puede llegar a los 4000 Aunque para mi creo que se la jugó mucho y no le metió mucho stats a vida, sinceramente Después el Ocras es de fuerza Así que bueno, tienen daño a distancia, tienen retiro y veneno Está bien, están bien los Ocritas Iba a joder mucho si era Integgi y de suerte Eso sí, iba a ser complicado Después tienen un Sacro, que no recuerdo el elemento sinceramente Pero en mi equipo tenemos a un N de suerte y a un FK de fuerza Es decir que no hay curas extra base Conmigo ya tenemos bastante suficiente Socorrismos de 500 muy tranquis Pero bueno, poquito a poquito, vamos dando un poco de asco Acá el N se da prevención porque se dio cuenta que le empiezan a pegar Y no da ganas que lo deleten tan rápido Viene el otro Okra y pum, ya vemos 308 de daño reducido Yo con eso ya de por sí empezaba a cambiar de objetivo 308 de daño reducido es una banda Imaginate un abordaje, no pegás una chota Pasás de pegarlo directamente El otro Fekita le pega al Sacro, vimos que está un poquito más expuesto No tiene mucha resista a Integgi, así que pueden ser las risas El Doppel Feka que quita 2 PA, o sea que carajo Bueno, bastante random Elemento del Sacro, ah es de Inte No me acordaba, sinceramente no me acordaba Acá ya tengo los PA perfectos y visión para curar al N Pum, 570, very nice Curamos otra por ahí al Fekita que lo veo un poco tocado Un Arcazo, pum 1008 de Arcazo crítico Epa, epa, saca clip Saca clip No en serio, saca clip, porque después no vas a ver ni un puto crítico En 20 años, más o menos La concha de su madre, que mala leche que tengo con los críticos Es impresionante Le empiezan a pegar otra vez al N Tipo no No tienen ganas de pegarle a otro objetivo No sé, al Feka Que está un poco más a rango de edición Supongo, o a mí que tenía la diagonal Si se movía para abajo derecha el señor Okra de fuerza Pero bueno, acá el otro Okra Otra vez le empieza a pegar al N Con prevención que reduce una banda Las perseguidoras, o sea, ¿qué carajo está pasando? Pero nosotros, tipo, contentos, ¿no? Peguele a él O al helicóptero de combate Todo tranca naranja en la situación El Fekita le vuelve a pegar al Sacro Acá el Dopul Que le empieza a pegar a los dos Okra con puñaladas Se los cogió, literal Casi se mata al Okra de daño crítico Intiaji Muy bien el Dopul, ¿eh? El Antonio no puede salir en estos combates Porque es mucho poder para ellos Acá evolucionamos la torreta Le metemos abordaje Que pum, arcazo, que ahí ya salió Un no crítico Pero sí el abordaje Menos mal Dejamos en las últimas al Sacro Yo estoy re tranca Todavía no me pegaron Acá el Okra vuelve a pegarle a Lenny No sé qué tiene en contra del señor Pero bueno El Lenny remataría al Sacro Y le empieza a pegar al Okra de papel Si no me equivoco El Dopul, qué locura Cuidado que el Dopul, Lenny Con el conejo Te pueden ayudar en un momento bastante clave Una situación muy, mucho importante Acá tiene taguitas Le empieza a pegar con toda Lenny El Fekita que da previsión Y nos empezamos a acercar Yo le digo, bueno Fíjate ahí que Le puedes pegar Pero no tiene alcance Pobre Okra O pobre Fekka, mejor dicho Y vamos haciendo El Dopul que sigue pegando Repartiendo puñaladas Acá Una marea Salitre Abordaje Menos 654 De tiburón Bien Very nice Me tapo en una visión Bastante complicada para ellos A menos que una Disper Me pueden sacar Pero gastan pegada al menos La Destructora Que no puede pegar nada Porque tenía escuditos Las explosivas de 200 y pico Bastante bien Fue un mapa Medianamente pequeño Así que pudimos hacerla bien Ir para adelante Porque a distancia Obviamente No iban a culear fuerte Y no era el momento El Dopul sigue repartiendo Muy bien Encontramos el ángulo Pum Arcazo de 800 ¿Qué pasó? Pensé que no iba a salir más Bueno Me sorprende Qué jugabilidad Qué calité Siguiente combate Contra Sacrofeca Okra Mismo equipo para nosotros Porque hicimos Este Y algún que otro más No recuerdo bien Pero Me gustó el equipo Está bastante nice Muy divertido Les mando un beso Enorme A los jóvenes Se me acaba de Venir a la cabeza Que Que no me traje Mi cafecita Bueno Después lo hago Evolucioné La arpo Ya la tengo activa Para después El sacro enemigo Coloca Su espadita Ya nos empezamos A dar peanos Venimos preparando Para La emoción De combate Porque va a ser Un poquito largo Usted lo van a ver Un poco a velocidad Por 58 mil millones Pero bien Fica de fuerza Okra De fuerza Creo que era Y un sacro De fuerza Musculosos de mierda Acá nuestro Trofequita Pega a distancia Menos mal que le de un poquito Alcance Para que vaya molestando Los dos pulls Que van rompiendo Bastante las bolas Y mucha gente me dice Che por qué no te sacas Al Antonio Que pasa con Antonio Lo tenes abandonado Al Antonio Que eres Al Antonio La concha de tu madre Te voy a tirar Al Antonio Ahora te lo coloco Mirá Acá viene Me bosteo La pienso La pienso La pienso Pum No sé por qué Tiras al Antonio Después Si no le di daños Pero acaba de hacer Una venganza El atrevido De no colocarlo nunca Y es básicamente Al arpo Cambiarla de elemento A tierra La concha de su madre ¿Cómo puede ser posible Que tenga esa mala leche De que el cochino Degenerado Directamente Me cambió de elemento La torreta Por lo cual La tengo que volver A activar a Inte Y gastar peatontamente En nuestro Eni Como que se queda Muy expuesto No tiene mucha vida Ahora que lo pienso Le empiezan a pegar Lo deja ya Bastante doblado Y nos da miedo Que lo maten Así que le empiezan A dar bastión Le dan escuditos ¿Por qué no ¿Cómo es esto? Barricada Porque yo dije Bueno es un ocra No creo que vaya Cuerpo a cuerpo Se dio cuenta tarde Igual Se redujo un daño Acá no llegó Evolucionar la Tlarpo por un PM No estaba calculando El alcance Pero nos caga Bastante eso Acá le empiezan a pegar Con todo nuestro compañero El Eni Está en estado palabrón Por lo cual No tiene récords Para mí fue muy apresurado Tirarse los daños Tipo eran dos PA Podiste haber esperado Un poquito Pero ok Y tampoco he visto Que se tirara regeneraciones O sea Regeneraciones claves Puede ser que se olvidó No sé Como que no tenía Momentos claves Para hacerlo Supongo Acá el FECA Me quita dos PA Que hijo de puta Dije yo Justo los dos PA Que quería utilizar Para estar un poco más cómodo Mi compañero FECA Le pega con todo Al ocra Al ocra 700 de vida Me pega a mí Tengo 50% aire Más La previsión No se puede curar mucho Yo dije Bueno Se va para arriba No Se va para abajo Lo logro matar Pero raspando Como culo de bebé Tremendo Y me empiezo A ir para arriba Porque si o si Tengo que jugar A una distancia De que no me rompan Las bolas No me plaquen Porque es muy Mucho peligroso Que esté ahí Regalado Así que a distancia Yo estoy tranca El Sacro Atrasco a mi compañero Le empieza a pegar un poco El FECA Da previsión Eso si que molesta Dos FECAs Con vida Joden muchísimo El combate Hace lo que el combate Se alargue demasiado Y van a poder ver Lo que puede hacer Un Steamer Con la movilidad De las torretas Por eso muchas veces Digo No maten La gastada De tirar torretas Tan rápido Porque te vas a quedar Sin movilidad Y la concha De tu madre Por favor Siempre estar tranquilo Con las torretas No utilizarlas Tan rápido Porque van a poder ver Que el FECA Y el Sacro Van a empezar A ir por mi Y no es bueno Tengo 8 Pemes Eso gracias a la escafandra Pero me están encerrando Y no me gusta una chota Acá el FECA No pensé Que saltara De esa forma Para Para pegarle Al Sacro Porque tenía pensado Hacer una jugada Muy simple Que era meter una marea Alejarme del Sacro E irme para abajo Al irme para abajo Yo no me quedaba encerrado No me podían empezar a matar Porque acá el Sacro La hace bien Directamente atrae a su compañero Para que me salte Y me empiece a pegar Con todo el glifo En 1875 de vida Que estoy ahora mismo Esta jugada estuvo bastante bien De parte de ellos Aprovecharon el tema De encerrarme Porque si me encierra Estoy en el horno Acá Acá me matan La torreta Por lo cual Ya no puedo pegar Mis abordajes Tiburones Suculentos Si Tenemos un poco tocado El FECA Tenemos un poco tocado El Sacro Pero el Sacro Se puede curar Y me siguen haciendo Focus Sus hijos de Remil La concha de su madre Que gente Tóxica El que más molesta Sinceramente Es el Sacro Porque tiene tanto movimiento Con el tema de cambio Aliado u enemigo Que Si que Me jode bastante La jugada Capaz que yo me alejo Y está mi compañero cerca Y el cambia Como en este caso Por mi compañero Y empieza a romperme las bolas Me pega Y aparte me placa Y hace que tenga que gastar Varios peadas En desplacarme O poder huir Directamente Como un cagón tremendo El FECA Vuelve a pegarme Me dejan ya Menos de 1500 de vida Vaya vaya Me están haciendo Un focus tremendo Y yo tipo Bueno a ver compañero Le pregunto al señor ¿Tenés el poderoso Bastion Como para poder hacer la jugada? Me dijo que si Me lo tiró Así que vamos haciendo Metió un glifo por ahí Agresivo Yo tengo alba rama Pero el Sacro se dio cuenta Así que bien Hay veces que no pasa Pero Se dio cuenta Metemos un salitre de táctica Y aspiración Y me empiezo a lanzar para abajo Si o si Tengo Bastion Así que Me salgo un poco A distancia del FECA Si no me equivoco No tiene salto Así que puedo salvarme Muy bien En este turno Yo dije Bueno Van a ir por el FECA Tranca Las pelotas Van a ir por mi Pero la concha De su madre Quiero irme Quiero salir A partir de esta posición Que me están comiendo Es impresionante El FECA viene Re feliz Yo dije Movete una a la derecha Por favor Y lo hizo Excelente Así que yo le dije Bueno mirá Tira tregua Porque si no Estamos en el horno Tira esa tregua Clave Pegale un poquito Primero al FECA Y me empiezo A curar en lo posible Así que Pegamos la jugada Marea Aspiración Evolución Ya tenemos la torreta Al tres Le metemos un salitre Al sacro ¿Por qué? Porque si después Le pegamos con inter Le vamos a bajar un poco Los daños Que jode muchísimo Ese malus Lo que si Ya tengo como tres turnos Escapando No puedo jugar tranquilo Me están haciendo El buen Amor Sensual El FECA Que se queda Un poco bastante placado Me da barricada Le estoy jodiendo bastante Con darme escuditos No lo estoy dejando jugar Mala mía Pero F por mi Acá Aspiró con arpo Guardiana Aspiración Abordaje Al FECA El tiburón Que lo deja ya Menos de la mitad La vida Pero El sacro Le vuelve a pegar A mi arpo Y aparte Atrae otra vez A su compañero Por lo cual Lo deja perfecto Para que él Me pueda rematar Cochino Degenerado Pero muy Muy buen combate Me gustó bastante Fue divertido Así que gente Les mando un beso Enorme Espero que tengan Muy buen día Muy buena semana Y recuerda Unos ricos likes Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Romperme No Bueno si Paré un poquito Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!